Bueno, el Canciller del Estado manifestó lo siguiente, se inicia ya la fase de recuperación, para ello también se va a pedir la cooperación internacional. Pues la próxima semana el presidente Morales estará participando de la 74 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El presidente parte de la Ciudad de La Paz el día domingo 22 por la tarde, tendrá importantes reuniones el día 23, donde se va a hablar del tema del medio ambiente, del tema de la Amazonía. El presidente Evo Morales se ausentará de Bolivia este próximo domingo a Estados Unidos, donde participará de las sesiones de las Naciones Unidas y sostendrá de uniones con organismos internacionales para solicitar apoyo para la reconstrucción de la chiquitanía. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas siempre nos reunimos con diferentes presidentes, diferentes cancilleres y en ese marco tenemos toda una planificación, nos reuniremos con varios organismos internacionales para poder seguir trabajando en el tema de la chiquitanía boliviana para seguir sumando la cooperación y el apoyo internacional, porque si bien ya hemos tenido una respuesta positiva en lo que ha sido la primera fase referida a la emergencia, referido al apagado de los diferentes focos de calor y hemos iniciado la segunda fase que se refiere a la recuperación y a la reconstitución de la chiquitanía boliviana. En ese sentido estamos sumando a diferentes sectores, a diferentes organismos internacionales y nos interesa seguir trabajando con ellos para poder contar con expertos, con apoyo técnico que nos permita reforestar, que nos permite reinsertar a los animales, nos permita recrear ciertos sectores que han sido afectados justamente por los diferentes focos de calor. Morales tienen previsto reuniones con la CAF, el BID y el presidente de Francia.